Yo le daba gracias al Padre y le decía, gracias Señor, gracias a Dios. De pronto me dijo, así ha dicho Dios, va tu Dios. Empecé a dar gracias a Dios, le dije, Señor guardo estas palabras, las tesoro en mi corazón y al tiempo tuyo serán habladas. Me paré, empecé a adorar a Dios un momento más y cuando estaba adorando a Dios empezó a entrar un viento muy frío y pude ver que el cielo se puso tan oscuro como por cinco minutos y todo se oscureció ahí. Yo no sé si los hermanos que me acompañaron se dieron. Y entré en una oscuridad y yo cuando daba gracias a Dios llegó una potestad y se presentó frente a mí. Y me dijo, nada de lo que has escuchado se cumplirá. Y llegó aquella potestad y me dijo, yo soy el mismo que tentea Jesús en el desierto. Nada de lo que te dijo tu Dios se cumplirá. Y yo alzaba mi voz y lo reprendía. Y él me dijo, si quieres ver esto cumplir, haz lo que yo te digo y no lo que él te dice. Me dijo, porque así como tu Dios no ha cambiado, tampoco yo he cambiado. Y los misterios del cielo que tú conoces, yo los conozco mejor que tú. Y él me dijo, yo soy aquella potestad que se le presentó a Jesús en el desierto. Y yo caminaba para acá y yo sentía que me arrinconaba aquella potestad. Y caminaba para allá y podía sentir que aquella potestad me iba siguiendo. Y yo empezaba a reprenderla, a reprenderla y entré en un miedo como carne. Y él me empezó a decir, yo soy el tentado. Él me dijo, te voy a hacer persecución. Te voy a hacer persecución, te voy a tribular muchas veces. Hasta que dejes de hablar lo que él te ha dicho. Me dijo, todas las riquezas de la tierra son mías, me pertenecen a mí. Me dijo, quieres ser bendecido, yo te lo puedo dar, porque tu Dios te lo va a limitar todo. Porque él no te podrá dar todo, me dijo, porque si te da todo, envanecerás tu corazón al dinero, a las riquezas. Y Satanás es sacuto, conoce la palabra mejor que nosotros. Dijo, tu Dios siempre te lo va a limitar, para que tu corazón no se emparezca. Pero yo no te voy a limitar nada. Yo te voy a dar esas riquezas. Yo te las voy a dar y te las voy a dar. Y yo guardé silencio. Y me vino una palabra a mi pensamiento, que yo la hablé. Pero antes de hablarla, yo le dije, Señor, que esta palabra sea respaldada. Y él me empezó a hablar y me dijo, a muchos de aquel, de aquel Dios, que dice que son sus hijos, los tengo en miseria. A muchos de los que sirven a tu Dios, los tengo en pobreza. Mira, los tengo en enfermedades. Pero a ti no te tendré así. Y yo empecé a llorar y le dije, Señor, no permitas, Padre, que tu nombre sea avergonzado. Y solamente se lo decía en mi mente, no permitas que tu nombre sea avergonzado. Y me dijo, ¿a dónde está el Dios que da? ¿A dónde está el Dios que prospera? El Dios que añade. Y empezaba a amedrentar mis pensamientos. Me dijo, ¿por qué muchos predicadores que sirven a Dios con integridad están enfermos y tu Dios no los sana? Me dijo, ¿por qué tu Dios está limitado? Y yo declaré una palabra y le dije, al Señor tu Dios adorará y a él solamente servirá. Porque escrito está. Porque escrito está. Y le dije, apártate de mí, Satanás. Ahí vete al fuego eterno. Porque ante él, un día, tú doblarás tu rodilla y confesarás que eres Dios de dioses y Señor de señores y Rey de reyes. Y yo, hermano, sentí la autoridad del Padre. Y le dije, apártate de mí al fuego eterno. Porque escrito está, a él solamente adorará. Y me dijo, te voy a amedrentar las puertas, te las voy a cerrar. La bendición ya no llegará para esa casa. Y yo le dije, si guerra quieres, guerra te vamos a dar. Porque alguien hizo una promesa. Y fiel es el que hizo la promesa. Y le dije, él se llama Jehová. Jehová. ¿Sabes algo, amado hermano? Él me dijo, yo conozco quién es tu Dios. Sé quién es ese Jehová. Yo un día lo adoré. Y él me dijo, pero perdón, yo ya lo tengo. Por eso soy el rey de la maldad. Por eso él quiere amedrentarte. Porque él ya no tiene paz. La paz que un día tuvo, él ya no la tiene. Y él me dijo, pero no menciones más a ese Dios. No menciones más a ese nombre. Y le dije, apártate de mí, Satanás. Al fuego eterno, vete. Me dijo, ¿sabes algo? Me queda poco tiempo. Y en ese poco de tiempo voy a amedrentar a muchos de los hijos de aquel que tú adoras. Los voy a poner en miseria, en escasez, en pobreza. Y le volví a decir, apártate de mí, Satanás. Porque escrito está el Señor tu Dios, me adorará. Y le dije, un día, yo te voy a ver cara a cara cuando venga con Jesucristo. Y ahí serás encarcelado tú y tus demonios, el falso profeta y el anticristo. Y ahí sí te pertenecerá el fuego eterno, el agua de fuego y azufre. Pero antes que te vayas al agua de fuego, vas a tener que doblar tus rodillitas y decirle a Jehová que Él es Dios, que Él es Señor, que Él es el Rey, que Él es el Creador, que Él merece la gloria, que Él merece la honra por los siglos de los siglos. Se escuchó un día un rezo que yo vi, hermanos, que los árboles que estaban ahí, los que había ahí, se movieron y se empezaron a mover. Y entonces empecé a ver que empezó a entrar la claridad. Y escuché una voz que me dijo, ¿Sabes algo? Porque se levantará un hombre que es grande y poderoso. Y me dijo, y ese nombre se llegará a escuchar aún en los poderosos, en los reyes, en los más grandes imperios y potencias. Y ante aquel nombre, cuando lo escuchen, habla a través, voy a hablar a través de tu boca y cuando tú abres, un carbón encendido estará y me dijo, porque cuando hables mi nombre, él aquí me dijo, aún las naciones reconocerán que verdaderamente yo soy Dios, hablarás que soy Jehová, hablarás que soy Jehová, hablarás que soy Jehová, hablarás que soy Jehová, el mismo de ayer, el mismo de hoy, y por los siglos de los siglos, y dirá que yo soy Jehová, el Señor. Él va a la manzalera, aquí en la lucha, y yo creo, hermano Iglesia, que aquí hay un Dios poderoso, y su nombre será exaltado, Jehová de los ejércitos, el que peleará por nosotros, y Jehová el Dios fuerte y valiente, el poderoso en batalla, Jehová de los ejércitos. ¡Oh, si tú puedes, alábalo hoy! ¡Si tú puedes, alábalo hoy! ¡Si tú puedes, alábalo hoy! ¡Que el diablo sepa! ¡Que Cristo no venció la cruz! ¡Que Satanás y su de todo lo sepan! ¡Que aquí habita Jehová! ¡Que aquí habita Jehová! ¡Que aquí habita Jehová de lucha! ¡Que aquí habita Jehová de lucha! ¡Que aquí habita Jehová! ¡Ay, no más aquí no vemos la barra! ¡Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo! ¡Que las naciones sepan! ¡Que aquí habita Jehová! ¡Que los pueblos sepan! ¡Que aquí habita Jehová! ¡Oh, Padre, muestra tu gloria! ¡Muestra tu gloria! ¡Alibren las vidas! ¡Las almas contivas! ¡Las almas enfermas! ¡Sian libres! ¡Sian libres! ¡Iramanzaqueta gamasajalaca! ¡Ikananzalemaquimba ramasajalaca! ¡Ikananzalemaquamda ramasajalaca! ¡Oh, fuche, espíritu de Dios! ¡Corre como el río!